Si continuamos, más ambiente Hoy camino en la vida, cabalgando sin rumbo y sin dirección Me atormentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición Me atormentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición Me imagino que estás con él, acostada en mi lecho y dando amor Tú sabes que no lloro, no me salen las lágrimas por ti Tú sabes que no lloro, no me salen las lágrimas por ti Y yo también soy como tú, que no lloras o perdón Ya no tengo sentimientos Por ti, mi amor, por ti, mi amor Ya no quiero estar así, porque siento por ya adentro Que voy a volverme loco Por tu amor, yo soy capaz de ser así Por tu amor, yo soy capaz de ser así Yo también soy como tú, que no lloras, no perdonas Ya no tengo sentimientos Ya no tengo sentimientos Por ti, mi amor, por ti, mi amor Ya no quiero estar así, porque siento por ya adentro Que voy a volverme loco Por tu amor, por tu amor, yo soy capaz de ser así Por tu amor, yo soy capaz de ser así Ok, que doce que fue